Empezamos este resumen de la séptima newsletter de Open Expo Europe del 2021 agradeciendo a Red Hat su apoyo como patrocinador del boletín. Además, también queremos agradecerte a ti que nos lees y nos escuchas cada mes por hacer posible nuestra labor divulgativa en innovación tecnológica abierta. Continuamos recordándote cuatro eventos de referencia que no te puedes perder. Por supuesto, Open Expo Virtual Experience 2021, que se celebrará los próximos 8, 9 y 10 de junio y para el que ya hemos abierto el Call for Papers. En segundo lugar, el Open Expo Business Live Cloud Day el próximo 12 de mayo, el Red Hat Summit que ha empezado hoy mismo y seguirá también mañana 28 de abril y este mismo día la Mesa Redonda organizada por Zilk sobre el éxito del e-commerce B2B en el sector industrial, en la que participará Filipe Lardí, CEO de Open Expo. Pasando al podcasting, destacamos en Más Allá de la Innovación la entrevista Innovatelling con Idaira González y Rosa Cano en Producto Digital y la Mesa Redonda a la Revolución de la Inteligencia Artificial en colaboración con MyPublic Inbox. Sin olvidarnos, por supuesto, de recomendarte un par de podcasts. En primer lugar, la cuarta entrega de Tendencias con Silvia Leal sobre las superbacterias y el podcast Más Canallas sobre ciberseguridad, Cosas de Hackers. Si lo que quieres es aprender cómo mejorar tu mensaje de marca y diferenciar tu empresa en el mercado, en la sección Fórmate con Open Expo te compartimos los interesantísimos cursos online que ofrece el reconocido experto Santiago Cosme sobre marketing, creatividad y storytelling. Toda la información la puedes encontrar en la newsletter. Y si eres amante de nuestra sección de libros, esta semana destacamos guía burros ciberseguridad, consejos para tener vidas digitales más seguras con Mónica Valle y, como todas las semanas, puedes seguir leyendo sobre tecnología en nuestro blog. Esta semana sobre hologramas con Luis López, inteligencia artificial y análisis forense con Cristina Pérez Lozano y aprender a optimizar tu base de datos con Alex Arenols. Y antes de despedirnos, te recordamos que puedes revivir el Open Expo Business Live CMS de XP Day con tan solo un clic en la newsletter o accediendo a nuestro canal de YouTube.